¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Precio Volumen. Vamos como cada día con el repaso, el previo para la sesión de hoy, jueves 12 de diciembre. Bien, el gráfico en diario seguimos en el mismo punto, seguimos en la zona de la resistencia, zona de 3.150, la cual, pues en principio va a ser relevante durante las próximas jornadas. Veremos si finalmente el precio es capaz de romper esa zona de oferta con intención para seguir subiendo o continúa dentro del rango en el que ahora mismo nos encontramos. Si nos vamos al gráfico de 30 minutos, bueno, tenemos aquí el último movimiento de la pauta impulsiva. A partir de aquí el precio, pues, está dentro de ese movimiento correctivo. Y durante estos últimos días, como comentábamos ayer, bueno, el precio ha estado lateralizado entre 40 y 30 aproximadamente, que es donde tenemos la zona del soporte número uno. Durante la sesión de ayer, pues, entraba demanda en el inicio y oferta arriba, lo cual, pues, hizo que el precio estuviese todo el rato dentro de ese rango hasta la salida de la noticia de los tipos de interés, la cual, pues, ayer tampoco movió excesivamente el mercado. Si bien, finalmente el precio logró romper con intención ese área intermedia que tenemos marcada aquí en 40, que ha estado haciendo de resistencia durante todos estos días. Y una vez que rompía, pues, finalmente el precio ha seguido subiendo hasta venir a buscar, pues, lógicamente los volúmenes de resistencia de oferta, que es lo que el planteamiento, ¿no?, que estuvimos comentando el día de ayer. Lo único, pues, que al final es ese desplazamiento, pues, o ese desplazamiento, pues, lo ha realizado el precio fuera del horario regular. A partir de ahí, en el after de hoy, bueno, el precio ha llegado a la zona de 40. Ahí, en principio, estamos observando entradas de demanda. Por lo tanto, ahora mismo tenemos al precio claramente dentro de ese rango. Y si en esta zona sigue posicionándose la demanda, pues, lo normal sería que intentase volver a buscar nuevamente los entornos de 3.150 aproximadamente. Por lo tanto, esta zonita intermedia que tenemos aquí en 40, pues, va a ser la clave, en principio, para los inicios de sesión. Así que, nada más. Os deseo mucha suerte en la sesión de hoy. Que paséis muy buena tarde y, como siempre, un placer. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.